Muy buenas noches y bienvenidos todos a un nuevo programa de hoy Oviedo informa un espacio con una faceta cultural que en esta ocasión se va a centrar en una tradición avetense como es el amaguestu, ese reparto de castañas y sidra dulce que ofrece la Sociedad Protectora de la Valesquida año tras año y que tendrá lugar este domingo 17 de noviembre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. La ubicación, la corrada del obispo, no la plaza porlier como es habitual debido a las obras en esta área. Para profundizar sobre ello se encuentra esta noche en el programa José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad Protectora de la Valesquida. ¿Qué tal José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se presenta esta nueva edición del amaguestu? Bueno, pues se nos presenta como años anteriores, con mucha ilusión por nuestra parte de hacer un reparto del amaguestu y por parte de los socios ya con inquietud porque tenemos llamadas preguntando qué horario tenemos, etc. ¿En qué lugar? Porque este año hemos tenido que cambiar la ubicación por las obras en la calle Mendizaba y entonces, bueno, están un poquito despistados a pesar de que ya hemos comunicado en las redes sociales, en la página web, pero bueno, como españoles que somos, tenemos que preguntar. Es quizás esa una de las principales novedades de este año, ¿no? ¿Alguna otra así destacable? Bueno, para nosotros este año es nuevo el asado, porque hasta ahora el asado lo hacíamos a la altura del suelo con tierra para proteger el azulejo. Pero hay una nueva ley donde está prohibido asar a nivel del suelo. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido que cambiar el sistema de asados, contratar una nueva empresa y para nosotros, bueno, es una novedad que creo que no nos origine ningún problema, pero que estamos un poco inquietos ante el cambio que tenemos que realizar. 800 kilos de castañas, 800 litros de sidra dulce, suena mucho, pero luego una vez que se empieza a repartir, desaparece volando. Bueno, sí, siempre al final tenemos que estar calculando porque no sé lo que es o no lo hacemos bien o yo creo que a veces no lo llevamos con la exactitud que teníamos que llevarlo. Y por eso al final tenemos que andar ajustando. Claro, porque de un año a otro varían mucho las cantidades? Bueno, sí, sí que varía. No mucho, pero algo varía porque todo va en función del número de socios. Tenemos la suerte que después del COVID, en el cual tuvimos una bajada como consecuencia de defunciones que tuvimos dentro de los socios bastante importante, estamos recuperando de nuevo. Entonces esto nos lleva a tener que modificar las cantidades. Algunos espectadores se podrían estar preguntando, ¿este reparto es solo para socios o también para gente externa? No, el reparto es solo para socios. No podemos hacerlo externo porque nosotros no somos una empresa que nos dediquemos a vender castañas, ni cuando repartimos el bollo, por supuesto. Entonces nosotros únicamente y exclusivamente es para el socio. Tenemos sobre todo turistas que vienen, que desconocen lo que es el amagüesto, intentan... ¿Venden ustedes? ¿Venden ustedes? No podemos vender. Para nosotros es un poco decepcionante que estos turistas que nos visitan no puedan degustar un producto como la castaña clásico de Asturias. ¿Y qué forma hay de hacerse socio de la Sociedad Protectora de la Balisquida? Bueno, nosotros tenemos las oficinas de lunes a viernes abiertas de 10 a 1. En cualquier momento y cualquier día del año pueden pasarse a las personas que se quieran hacer socios. A la vez también nosotros tenemos la página web que es martesdecampo.es, repito, martesdecampo.es, donde también se pueden dar de alta. Y eso, insistimos, en cualquier momento del año, ¿no hay un plazo específico? No, nosotros no tenemos ningún plazo. En cualquier momento del año, quitando lo que es el periodo vacacional, en agosto, en julio y agosto, en el resto del año, vuelvo a repetir, de lunes a viernes, de 10 a 1. Y a través de la página web martesdecampo.es. Eso sí, los socios tienen que pagar una cuota anual, digamos, para disfrutar de estas actividades. Sí, tienen que pagar una cuota anual y que para el año 2025 nos vemos obligados a incrementar el costo de ella. Hasta ahora teníamos 12 euros anuales. Pasamos a 15 euros anuales. ¿Por qué este incremento? Pues muy fácil. El incremento es como consecuencia de que todo ha tenido un coste superior a lo que veníamos teniendo años anteriores. Tanto en la logística como en las materias primas para el bollo, para las castañas, el incremento de costo de la sidra, todo se ha incrementado. Lo mismo que todos los gastos que nos origina el organizar todas las fiestas. No solamente es eso, sino que nosotros lo que estamos es luchando siempre por mantener la tradición de estas fiestas, que es el orgullo de la ciudad. Dices 15 euros. 15 euros, si lo dividimos entre 12 meses que tiene el año, es 1,25 euros al mes. Si analizamos este detalle, vemos que es una cantidad ínfima. Y a la vez quiero recalcar que no es que la sociedad exista para que se coma un bollo o se coma unas castañas. No. La sociedad electoral de la esquina nació en el año 1930 como consecuencia de que en el 29 no se iban a celebrar las fiestas porque no estaba la cofradía en una situación precaria. Nace esa sociedad. ¿Y por qué nace esa sociedad? ¿Y con qué fin nace? Pues nace con el fin de que no se pierda la tradición de la ciudad con las fiestas de martes de campo. Recalco esto porque hay quien dice, hombre, por un bollo, hombre, por una castaña. No. La sociedad electoral de la esquina no está basada en un bollo y en unas castañas. Está en mantener una tradición y que esa tradición se vaya cumpliendo año tras año y cada vez vayamos incrementando el número de ciudadanos o de socios. Para nosotros es importante, y la vida de la sociedad está basada en el número de socios. Repito, como dije antes, el COVID nos había traído bajas, bastantes, pero a partir de estos últimos, una vez pasado el COVID, estamos incrementando los socios y con una satisfacción por nuestra parte porque tenemos gente joven dándose de altas. Ya lo vengo diciendo desde el año pasado, matrimonios jóvenes, dándose de alta con los hijos. Entonces ese es el futuro que tenemos nosotros. Mencionaba que había turistas que se acercaban para saber un poco en qué consistía este evento. Precisamente por el aumento de turismo, ¿están notando que la repercusión, o que se esté extendiendo un poco la importancia de esta tradición? Bueno, con respecto al turismo es un mínimo mínimo, pero hay turistas que se dan de alta y después, como nosotros ahora llevamos tres años ya domiciliando los recibos, desde su lugar donde residen normalmente nos hacen la transferencia. Entonces es un mínimo, no vamos a decir que, no, 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 es un mínimo de turistas que sí. Entonces tenemos incluso socios residentes en Nueva York. Caray, qué nivel. ¿Qué balance hace de este 2024 la Sociedad Protectora de la Valdesquida? Bueno, el balance del año 2024 es un balance en cuanto a número de socios y de altas positivos, porque en este año hemos, hasta el día de hoy, tenemos 239 socios, 240, es decir, en números redondos. Y de bajas tenemos 40, también en números redondos. Entonces, bueno, indudablemente el incremento es muy positivo, pero repito y recalco, es muy positivo, aparte de que el número ha crecido, que las altas es de edades jóvenes, que nosotros hasta el COVID, pues teníamos un alto por ciento muy elevado de gente mayor, ahora no. Y también la lucha que estamos manteniendo estos últimos años está dando a conocerse lo que es realmente la Sociedad Protectora de la Valdesquida. Estamos luchando porque el lobetense apoye la tradición de 800 años y que si en el año 1929 pasó por esa crisis y en el 1930 se creó la Sociedad Protectora, gracias a esta sociedad que llevamos 94 años, se celebran las fiestas del martes de campo. ¿Qué puntos cree que habría que reforzar de cara a este 2025 y a encarar las actividades propias? Bueno, pues para la actual Junta de Gobierno lo más importante es volcarnos en la captación de socios. Cada día eso es lo más importante. Si la sociedad tiene una masa salarial creciendo, creciendo, nos permite los objetivos que nos marcamos. Y el objetivo fundamental es mantener la tradición. Con esto nos permite, al tener mayor número de socios, nos permite el poder incrementar con más actos las fiestas que estamos teniendo. Nosotros poco a poco hemos luchado por no perder lo que ya existía, pero a la vez crear cosas nuevas. En el año 2015 creamos lo que es el socio de honor, que es muy importante para los socios. En el año 2003 empezamos con el pregón. También son actos que estamos volcados en ellos. Y que, gracias, vuelvo a repetir, a la masa salarial, a la ayuda de las instituciones que nos apoyan, fundamentalmente el ayuntamiento, que siempre nos está dando fuerzas y apoyo para que luchemos por esta sociedad. Como también todos los colaboradores que también están con nosotros durante muchos años. Nosotros tenemos colaboradores desde el primer día de que se creó la sociedad. Y, pues ya que estoy dando agradecimientos, no me puedo olvidar de mis compañeros de junta, que gracias a ellos, bueno, pues estoy aquí y la sociedad está luchando por esa tradición. Recalcábamos mucho lo de que es una tradición obetense, pero no solo vamos a tener castañas y sidra dulce, sino que, además, va a estar amenizado por la tradicional música de gaita. Eso es, eso es. O sea, todo lo que ha existido antiguamente, nosotros estamos intentando no perderlo, al contrario, ir creciendo. Todavía faltan muchas cosas. Nosotros, aparte de lo que comentaba antes, de crecimiento de la sociedad, también, ahora en Navidad, repartimos entre los socios 50 cestas, 50 lotes. Que esto es un agradecimiento al socio. O sea, vuelvo a repetir, la sociedad, si no tuviese socios, no estaríamos como estamos. Después también realizamos más actos, como pueden ser las conferencias en el club de prensa de la Nueva España, que también se recuperaron, que se habían perdido. Y actos, juegos infantiles, para los niños, que sabemos que es el futuro. En fin, que como se puede ver, estamos luchando con todas nuestras fuerzas para que no se pierdan nada. Esto, al contrario, crear. Y a la vez, si aumentamos la masa salarial, pues vamos a ir recuperando ciertas cosas que anteriormente había. Como, por ejemplo, teatro. Es una de las cosas que nosotros estamos ahí, ya llevo dos años. Proyectos, proyectos a futuro. Pero, claro, económicamente no estamos en situación de ello. Pero bueno, lucharemos por ello. Algún día, algún día. Pues nada, José Antonio, solo me queda que invite a los espectadores a que disfruten de este Amaguestu y que no sea socio, pues a que se inscriba. Bueno, pues te agradezco esta oportunidad que me das y quiero llamar la atención a todos los obetenses, a todos aquellos que no son socios, que se hagan. Que se hagan, vuelvo a repetir, no por comer un bollo, ni comer unas castañas, ni tomar una sidra, ni tomar un vino, sino para que la fiesta más antigua y más tradicional de la ciudad la podamos potenciar al máximo. Y que como antiguamente, al principio, casi todo obetense era de la sociedad, de la Valesquida, volvamos otra vez a recuperar ese contingente de obetenses. Yo lo que pido es que, por favor, piense un poquitín en que tenemos que mantener la tradición de la ciudad por el bien de ella y por el bien de todos nosotros. Y a la vez, repito, que la página web martesdecampo.es se puede dar de alta y a la vez también, ahí nosotros publicamos todos los actos y todos los movimientos que pueda tener la sociedad. Y de nuevo, agradezco a los socios, a las instituciones, fundamentalmente al ayuntamiento que nos están apoyando, a todos aquellos colaboradores y a mi Junta de Gobierno. Pues, José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad Protectora de la Valesquida, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en este programa, explicando un poco en qué va a consistir esta fiesta del domingo 17. Y sobre todo, recordemos, recalcar ese cambio de ubicación a la corrada del obispo, que nadie se nos despiste. Bueno, y también aprovecho para dar las gracias a este medio de comunicación y a todos los demás que nos están apoyando. Gracias. Como gracias, les damos a ustedes por seguir con nosotros una semana más. Les recordamos, tienen una cita el domingo 17 de noviembre en la corrada del obispo para comer castañas y beber sidra dulce de la buena. Nosotros volveremos el próximo jueves con más información. Hasta entonces, disfruten de la Magüestu, disfruten de Oviedo con responsabilidad y pasen una muy feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!